Dejando tristezas Dejando un silencio Dejando recuerdos De buenos momentos Dejando una madre Que le pide al cielo Dejando un hermano Que desea verlo Dejando tristezas Dejando silencio Dejando recuerdos De buenos momentos Dejando una madre Que ahora le pide al cielo Porque él era bueno Dejando amigos Por todas partes Porque en algún día Él quiso ayudarles Dejando un hermano Que tan solo desea verlo Porque no puede creer Lo que alzó Sus alas al cielo Como un gorrión Que lo guía al viento Y no puede entender Porque la vida Porque la vida Nos quita lo bueno Y para ser sincero Diré Que era un amigo De verdad De cual De cual se podía confiar De cual se podía confiar Y su corazón Que era tan inmenso Era tan inmenso Como el azul del cielo Oh 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 Como el azul del cielo Oh 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 Muchos quisieran que esta historia fuera una mentira Fuera una broma y que aquí estuviera Aquel que nos daba fuerzas En cada tristeza podría curar Que en esta vida no existe una cura Con medicina que pueda sanar De una madre sus heridas Que aún le lastima y él corrió Y un día voló con dirección Hacia el cielo aunque lo llamó Era su orgullo su hijo Era su alegría porque andaba su vida sin pensar Lo que le podría pasar No ha dejado de llorar Porque le ha arrancado parte de su vida Que injusta es la vida La 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 Que injusta es la vida La 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 Que injusta es la vida Que injusta es la vida Y el gorrión que un día voló con dirección Hacia el cielo que lo llamó Era su orgullo su hijo Era su orgullo su hijo Era su alegría porque él daba su vida sin pensar Lo que le podría pasar Lo que le podría pasar No ha dejado de llorar Porque le ha arrancado parte de su vida Que injusta es la vida Que injusta es la vida Que injusta es la vida Porque le ha arrancado parte de su vida